La historia del día Vamos a la historia del día. Vamos a hablar de Juan Manuel de Rosa, de su esposa, de su vida íntima, de su amor, del poder. Vamos desde el principio, como siempre hacemos nosotros, somos gente complicada. Juan Manuel de Rosa, como todos lo conocemos, no se llamaba específicamente Juan Manuel de Rosa. El muchacho se llamaba Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osomio. Ahí lo tienen, la imagen 1, así se llamaba. Nació en marzo 1793, Villainato del Río La Plata, allá en Buenos Aires. Nació en la casa de su abuelo. Ahí tiene la foto 2, donde nació, que era en la actual, para los que conocen Buenos Aires, calle Sarmiento, entre Florida y San Martín. Pleno centro de Buenos Aires. Ahí, cerquita, ahí tiene la imagen 3, en el plano, está pegadito casi a la Plaza de Mayo. Centro de Buenos Aires. Era hijo de un tal León Ortiz de Rosa, que era un capitán de infantería del ejército, que estuvo 11 meses secuestrado por los indios y se logró escapar de las tolderías. No era cosa fácil en ese tiempo. Eran tiempos malevos, tiempos difíciles, tiempos complejos. Pero ese era el papá. Y una mamá, Agustina López de Osornio, ahí tienen la imagen 4, donde salen los padres de ambos, que era una estanciera Patricia. Pero esta estanciera, a los 14 años, había quedado huérfana. Se había quedado solo, sola, en todo caso. Y tuvo que hacerse cargo, tanto de sus peones, como de los malones que invadían la estancia. Así que era una mujer de armas tomada. Una mujer brava. Esos eran los papás de Juan Manuel. La mujer andaba siempre con un rifle y peleaba como un gaucho, la madre. Mirá la mamá que te toca. Muy bien. Esta mujer, alrededor de los 20 años, se casó con este Ortiz de Rosa, que era oficial del ejército, y se había distinguido, no solamente por escaparse de los indios, sino porque había explorado y había hecho ya un mapa de los territorios indígenas. Había sido medio espía del viejo, ¿no? Y tuvieron 10 hijos. Cosas que pasan cuando no se tienen televisores. La gente tenía la costumbre de tener varios hijos, ¿no? Si no entraban las murmuraciones. Entre esos 10 hijos, el segundo hijo fue aquel que nosotros, como no sabemos, como el brigadier general, don Juan Manuel de Rosa. Vamos a ir hablando de él. Ya de chico, parece que la gente hereda ciertas cosas, y era bravo nuestro amigo Juan Manuel. De muy niño, entró a pelear como voluntario en las invasiones inglesas. Le tocó el tiempo de las invasiones inglesas. Sí, su amigo, de otro muchacho, un tal Martín Miguel de Güemes. Miren que hay que tener amigos. Entre los dos, dichos cien de ese paso, atacaron, se había encallado, un barco inglés, y lo atacaron a los gauchos, como se atacaba en ese tiempo, ¿no? Ya en 1811, siendo muy niño, el papá le da el manejo de una instancia, la administración de una instancia, muy conocida, el Rincón de López. Al día de hoy está esa instancia. Pónganme la foto 5. Ahí está el niño Juan Manuel de Rosa, y fíjese usted en el cuadro, de que llevaba pantalones largos. La mayoría de edad, en ese tiempo, era justamente los pantalones largos. El niño llevaba pantalones cortos. No. Este, que era un pibe, se hizo cargo de la instancia, y ya llevaba pantalones largos antes de los 18. Era un pibe de armas tomadas. Juan Manuel, a don Juan Manuel, no le gustaba mucho ir a Buenos Aires, estaba más que todo en el campo, y solamente iba para Buenos Aires para visitar con una vecinita de la vuelta. Una tal encarnación, escurra y arguivel. Muéstrame la imagen 6. Así es como la pintaban. Vio en ese tiempo que le hacían los retratos a la gente para las casamenteras, para lograrlo cazar. Esta pibe tenía 18 años, la encarnación, y perteneció a una respetada familia patricia, una familia muy acaudalada. No se sabe qué le vio Juan Manuel de Rosa a esa mujer, a la que describían, voy a poner tal cual como la describían, más fea que agraciada, y desprovista de todo rasgo femenino. Le dieron fuerte, ¿no? Le dieron fuerte. Todos se burlaban de ella, diciendo por lo bajo que tenía facciones un tanto viriles. Y hacían la diferencia con Juan Manuel de Rosa, que era un tipo rubio, ojos celestes, grandotes, fachero del tiempo. ¿Por qué está con esa? Parece que Rosa nunca se fijó en esta cosa, y sí se fijó en el temperamento que tenía la encarnación, ¿no? Muy bien. En ese tiempo estaban las casamenteras, todas querían casar a sus hijos, pero la mamá de Rosa, esta que peleaba como un gaucho, en principio, pónganme la foto 8, vamos a recordar a la mamá de Rosa, que era doña Agustina López de Osorno, medio que se opuso al noviazgo, porque dice, son muy chiquitos estos para casarse. Muy bien, los escurra también, los papás de la nena, se opusieron a que Juan Manuel se casara con la encarnación. Se habían puesto firme, los novios todavía no se tienen que casar. pero Juan Manuel era un muchacho determinado y se le ocurrió un plan. Le propuso a la novia, a la encarnación, que escribiese una carta diciendo que estaba embarazada. La imagen 9. Y la carta iba a ser dejada en un lugar visible para que la agarraran la madre. La mamá de Juan Manuel de Rosa era la vieja matrona que vigilaba toda la casa y revolvía todo. Entonces le dejaron una cartita arriba de la mesa. Ahí medio en la cómoda escondía y le agarró la carta. La vieja, la vieja de Rosa. Apenas lee la carta, se entera que la encarnación estaba embarazada, corra hasta la casa de los escurras para arreglar el matrimonio. Y era un matrimonio de urgencia. Muy bien, 16 de marzo de 1813, Juan Manuel de Rosa se casa con la encarnación. Ponga la imagen 10 para graficar un casamiento en ese tiempo. Eso sí, el embarazo de la encarnación fue el más largo del mundo porque el primer hijo nació recién a los 14 meses después de haberse casado. Medio que parece que la vieja de Rosa explotó en cólera por ese momento. A partir de ese momento encarnación se convertiría en la compañera incondicional de su esposo. era una mujer muy brava también de un carácter jodido pero era brava en la vida era militante en la política y era corresponsal de los negocios de su marido. Un día ¿se acuerda que la vieja la mamá de Rosa se había enojado no quería que se casaran y estaba conmigo? Entonces llega Juan Manuel a la casa y ve hablar a los papás. La madre se quejaba dice Juan Manuel no sabe no sabe administrar los negocios de la casa de la familia hay que sacarlo de estancia y ve que el padre no lo defiende. A partir de ese momento Juan Manuel Rosa le deja el total de las estancias se queda con unas pequeñas hectáreas y nunca más nunca más se junta con su padre a la madre por considerarla que la estaba traicionando y al padre por no defenderla y se cambia el nombre vio todo el nombre largo que tenía queda Juan Manuel de Rosas con S el roja era con Z se lo cambia se junta con el hermano Juan Martín de Poirredón se junta con el hermano Manuel de Rosas con un tal terrero y hace una pequeña sociedad y en realidad empieza a comprar muchas estancias empieza a ir muy bien tenía 19 años Juan Manuel de Rosas en este tiempo la pareja la joven pareja encarnación y Juan Manuel tuvieron tres hijos en verdad tuvieron dos uno era el hijo adoptivo que inmediatamente se casaron lo tomaron para sí vamos a contar como es póngame la imagen 11 ahí va a ver de izquierda a derecha Domingo Rosas y Belgrano Pedro Domingo Rosas y Belgrano al medio su hija preferida Manuelita y allá en la punta el hijo que también se llamaba Juan Bautista Rosa Juan Manuel Bautista Rosa al cual al hijo de sangre Rosa le dio muy poca importancia muy poca importancia tuvo mucho distanciamiento y esto pasa en toda la familia la hermana de encarnación María José F. Curra que estaba casada y estamos en 1813 se le había ocurrido se había se había ennoviado con el entonces general Manuel Belgrano que estaba en el Alto Perú cuando viene la revolución de mayo de 1810 el marido de la hermana de encarnación de Curra medio que se fuga que se va para España la deja sola y encarnación que dice no, no encarnación María Josefa que dice voy a buscar a mi viejo novio y se fue para Tucumán y lo encontró a Manuel Belgrano tuvieron un fugaz romance y de ahí sale este Dominguito ahora que hacemos con el niño estamos en la guerra de la independencia que hacemos con el niño y como lo hacemos pasar en la pacata sociedad porteña muy simple se había casado el cuñado Juan Manuel de Rosa con encarnación y ellos lo dejan a este niño en una iglesia básicamente abandonado pasa don Juan Manuel de Rosa y lo anotan como propio adentro estaban el cura de la iglesia y el oficial del registro civil o sea todo esto tuvieron que hacer para tener este muchacho el hijo real de Belgrano Domingo Rosa Belgrano por eso el apellido Rosa Belgrano tuvo una destacadísima actuación en la guerra del Paraguay fue uno de los oficiales guerra del Paraguay termina siendo un militar muy muy importante muy bien estos eran los hijos ahí estaba ya están los dos casados ahora inmediatamente casado además de tener la determinación de hacerse cargo de un hijo ajeno como propio empieza a notarse la sorprendente fibra política de encarnación de doña encarnación escurra a la que mostramos de nuevo en la imagen 14 resulta que Rosa después de haber vencido a los unitarios fue electo por primera vez gobernador de Buenos Aires y de hecho era el presidente de la confederación argentina en ese momento esto fue entre 1829 y 1832 tuvo algunas facultades extraordinarias y como medio que no se lo quisieron renovar para un nuevo periodo Rosa renunció al gobierno si no era con facultades extraordinarias yo no subo en un buen gobierno muy bien y se fue a hacer la primera campaña del desierto como en la Argentina 50 años antes que Roca en esa expedición Juan Manuel de Rosa agrandó considerablemente el territorio de la confederación argentina muéstrame la imagen 15 la Argentina era la mitad de lo que usted estaba viendo en rojo así la agrandó en ese momento Juan Manuel de Rosa habiendo salido de ser gobernador de la provincia mientras tanto liberó entre 2000 y 4000 cautivos y cautivas los malones especialmente cautivaban mujeres y se las llevaban a las carpas liberó varios secuestrados algunas las rescató en un combate y otras las cambió las canjeaba por animales por víveres y cómo hizo al final lo venció a varios pero cómo hizo Juan Manuel de Rosa para agrandar tanto la Argentina resulta alguno lo venció yo estoy una alianza con los indios rankeles y con la confederación de los araucanos y los indios pampa uno de los caciques más belicosos era un rankele yanquetú creo que se llamaba el tipo y que lo había lo había vencido un tal painé esas internas entre los indios y que salió a Rosa Rosa tomó el hijo de él que de hecho se creó en la instancia de un tal mariano y llevaría el apellido de Rosa ese fue el primer rankele que se pone y estaba el cacique calfulcurado miren la foto 16 era amo y señor de todas las tribus pampa de los tehuelches y de los mapuches el tipo había agarrado el cacique después de hacer un golpe estado adentro de la tribu y Rosa se juntó con él antes de la batalla dice déjeme venga vamos a hablar un poquito estaban los dos ejércitos enfrentados y medio que arregló le dio el grado de coronel del ejército de la provincia de Buenos Aires y un uniforme con distintivo punzó miren la foto 17 de ahí pasamos al índio miren aquí estaba el coronel entonces la confederación de Tehuepeteche y Mapuche pasaron a ser soldados del ejército argentino se compró toda la Patagonia Rosa con eso ¿cómo hacía? ¿y con qué los compraba? yeguas vacas alcohol hierba mate tabaco azúcar todo lo que traía del norte todo eso se lo daba a Cafulcurá y Cafulcurá lo repartía entre los indios es un ejemplo del primer populismo que ha habido en la República Argentina ¿no? así fue comprando en el norte hacía lo mismo iba con los muchachos al norte y le traía le llevaba papas de balcarce para canjeárselas por hierba mate así se fue así fue comprando varias cosas ahora bien renunciado mientras este estaba comprando indios y combatiendo los indios en Buenos Aires el partido federal que es el de Rosas se había dividido en dos los apostólicos los seguidores los que bancaban los tapos de Rosas ¿no? y los sismáticos ¿cuál era la diferencia entre los dos? y básicamente los apostólicos los sismáticos vamos a hablar de esta manera decía que era necesario dar una constitución a la República Argentina y no estaban de acuerdo con dar poderes extraordinarios como los unitarios decían a favor de Rosas en cambio la barra brava decía no, no todo el poder para Rosas tratan de que Rosas sea gobernador Rosas dice sin facultad extraordinaria yo no asumo y asume gobernador un general de la independencia Juan Ramón Balcarce vea la imagen 18 ahí está Balcarce aquí es cuando encarnación escurra se convierte en un temible brazo político de su marido desató una feroz campaña de desprestigio contra Balcarce que a todo esto este gobernador hacía lo imposible para congraciarse con Rosas armaba disturbios permanentemente se armaban problemas en las calles en los conventillos impedía con su grupo que se realizaran las elecciones desestabilizaba de todas formas al gobierno hacía varios sabotajes la actividad más violenta sin embargo no la llevaban adelante los dirigentes sino las clases pobres y los pequeños comerciantes de ese Buenos Aires incipiente acuérdense era un Buenos Aires de los primeros conventillos previo a la llegada a las grandes llegadas las oleadas de inmigrantes ese era el Buenos Aires que se encontró pero detrás de escena dominándolo todo estaba la encarnación escura la esposa de Juan Manuel de Rol y se mandaban cartas con el marido que estaba allá allá por el sur por Choel y Choel por la provincia de actualmente en Río Negro y le mandaban un chasqui y se carteaban entre los dos fue por iniciativa de la encarnación que se crea el primer grupo de presión política argentino la sociedad patriótica restauradora en realidad llamada sociedad popular restauradora que tenemos en la foto número 20 que era dirigida por pequeños comerciantes y oficiales del ejército pero esto era un brazo político la sociedad popular restauradora era sobre todo un grupo de militancia duro pero militancia muy bien un buen día octubre de 1833 Rosa se encontraba todavía en la campaña del desierto y un fiscal decide llevar a juicio a un tipo que se llamaba Nicolás Mariño que era el director del periódico rosista el restaurador de las leyes ahí tenemos gracias al archivo de la nación archivo histórico nacional la imagen 21 una tapa del periódico el restaurador de las leyes y acá aparece la primera fake news de la historia argentina y quizás de la historia del mundo todo es que orquestado por la encarnación escurra apareció toda la ciudad de Buenos Aires empapelada con carteles que anunciaban el enjuiciamiento del restaurador de las leyes como el todo mundo llamaba Rosa sin decir que era el dueño del periódico claro este título enloqueció a la gente y como era de esperarse la gente salió a defender a Rosa porque creían que lo iban a enjuiciar a don Juan Manuel cuando en realidad venían a enjuiciar al dueño de un diario estaba por hacerse el juicio el público rompe las puertas tribunales impide el comienzo del juicio y cuando se quiso obligar a desalojar tribunales por la policía del momento un oficial de policía gritó a la multitud a todos los concurrentes vamos a reunirnos en el arrabal de barraca y se fue todo el mundo para allá allí concurrieron los manifestantes a las pocas horas se le sumaron algunos centenares de soldados amotinados ya era un problema grande el movimiento fue ganando gente empezó a caer gente de lo que hoy llamamos el conurbano bonaerense empezó a caer y además caían los estancheros y además caían los indios que lo querían a rocas a rosas tanto cambiar hierba mate tanto hacernos amigos con las vacas tanto pasar algunos que otros caballos le devolvieron el favor y se le juntaron a todas estaba el gobierno que era el gobierno electo que en realidad era cierto de aquel viejo Balcarce y manda al general Agustín de Pinedo pónganme la imagen número 22 lo manda a reprimir a los sublevados lo manda como fuerza de choque pero que hace este Agustín de Pinedo apenas llega se pasa el bando de rosa con todo el ejército las tropas las tropas que habían mandado a reprimir sitian la ciudad la dejan sin víveres por poco tiempo la dejan sin agua y ya estaba seriamente desabastecida y todo esto dirigido por doña encarnación cuya desde atrás a los pocos días el general Balcarce por la fotovigilidad tuvo que renunciar tuvo que renunciar la junta de representantes le propone de nuevo a rosa el cargo él dice si no me dan facultad extraordinaria yo no subo y que hacen designan a otro general de la independencia Juan José Viamonte pónganme la imagen 24 gobernador interino y al nuevo gobernador doña encarnación también se dedicó a hacerle la vida imposible ya que estamos Viamonte que había visto la fake news que se había hecho ya de eso no le preocupaba tanto y es en este periodo cuando la sociedad popular restauradora que era organizada la organización política de la encarnación abre su brazo armado una asociación armada destinada a sostener militarmente rosa y fue muy famoso la mazorca usted va a ver en la imagen 25 la imagen de un mazorquero los muchachos de la mazorca era la barra brava del asunto hombres armados actuaban generalmente de noche y aterrorizaban a todo el sospechoso de ser opositor era habitual ya en Buenos Aires e incluso ciudades del interior escuchar disparos gritos en la noche y esto empezaron como parece que el diamante no se conmovía empezaron a intimidarlo de forma más efectiva con el tiempo las amenazas pasarían a los hechos concretos y esto pasaron directamente a los de huellos directamente en las calles mire en la imagen 26 va a haber una ilustración del tiempo de ese tiempo de 1833 donde ve donde están los mazorqueros cortándole las cabezas directamente los opositores Toña Encarnación transformó su casa en un verdadero comité y es la primera ventura argentina que empieza a llamarse así al lugar de reunión ¿por qué comité? porque era un convite de ahí viene la palabra la unión cívica radical posterior tomaría este nombre para el lugar de reunión y él lo puso así y aquí iban y venían gente de confianza negro mulato mujeres que las mujeres laburaron mucho traían chismes de todos los arrabales tenía un grupo de espionaje tremendo en la sociedad popular restauradora particularmente de mujeres y también se cruzaban los políticos y los militares de ese tiempo Facundo Quiroga entre ellos algún Martín Miguel de Güemes que también era un amigo entre ellos Ramírez tipos muy importantes en la política nacional unos años después ¿no? aquí en mi casa dice Doña Encarnación entran sólo los decididos los cagones quedan afuera así hablaba la Encarnación el cónsul francés que era medio el embajador francés del momento se entrevistó con ella y la describió como una mujer de unos 40 años más pequeña que grande y no parece de buena salud pero cuando se anima a hablar vamos es fácil ver que tiene arma y alma fuerte para oponer pecho cuando las circunstancias lo exijan así la describieron su enemigo le decían despectivamente la negra Toridia la negra Toridia una manera de decir que era una forma de mulata una forma de esclavo sabiendo que era bien blanca también dicho ese paso de ahí en adelante despectivamente en la Argentina sin el racismo de color de piel se le llama negro aquel que se lo quiere despreciar y ahí viene a esta le decían la negra Toridia estaba llena de gente de color en ese tiempo la mujer digamos la encarnación estaba ajena a todo este tipo de cosas que le decían fea que le decían negra y le escribe a su marido no se hubiera ido o la sábal o garteche si yo no hubiera buscado gente de mi confianza que le balearan la casa y las ventanas lo mismo que la del gordo hiriarte y del fascineroso ugarte les mandaba gente a balear la casa a los opositores bien parece que las maniobras de doña Encarnación surtieron efecto porque muchos unitarios entre ellos Sarmiento y entre ellos varios más fueron dejando el país camino al exilio y entre tanta balacera y entre tanto desastre Viamonte dijo basta muchacho renuncia al año siguiente y ya eran 1835 le ofrecen de nuevo a Juan Manuel de Rosas póngame la imagen 27 asumir el poder no sólo con las facultades extraordinarias ahí tenemos la foto de la ley de las primeras facultades extraordinarias de la República Argentina que se la dan sino con la suma del poder público póngame la imagen 28 sin oposición posible sin oposición era una especie de dictador vitalicio el cargo que le habían puesto para que asumiera su marido Doña Encarnación Escurra aquella más pequeña que alta y aquella más fea que linda había obligado a renunciar a dos presidentes de la Confederación Argentina a Balcarce y a Viamonte póngame la imagen 29 recordamos a estos dos muchachos que tuvieron que ir no era una mujer fácil pasa a ser presidenta de la Confederación Argentina Rosa tres años después y en los días en que ese cónsul francés se acuerda que la había descrito había mandado al gobierno de Francia el bloqueo sobre el puerto de Buenos Aires póngame la imagen 30 ese bloqueo se extendió diez años más Rosa Don Juan Manuel Rosa recibe un durísimo golpe esa esposa de 43 años se enfermó y murió un 20 de octubre de 1838 ahí fallece el dolor fue desgarrador para Rosa fue tremendo se encerró el presidente con la suma del poder público durante horas con el cadáver y lloró amargamente agachándolo en sus brazos nadie lo molestaba nadie lo tocó como cuatro horas estuvo él solo con el cadáver los funerales de Doña Encarnación fueron los primeros funerales imponentes de la República Argentina alrededor de 25.000 personas que en ese tiempo era casi la mitad de la población en Buenos Aires acompañaron el cortejo fúnebre póngame la imagen 31-2 los primeros daguerrotipos les digo la gente salía a la calle el cajón fue desde el fuerte lo que hoy sería la casa rosada hasta San Francisco una iglesia donde fue enterrada se realizaron 180 misas y por dos años todo el mundo tuvo que utilizar el luto obligatorio la cinta negra aseguran que al día siguiente surgió la idea de lucir la divisa punzó el cintillo punzó que fue de uso obligatorio durante todo el gobierno rosista mire la foto 32 saca el archivo nacional mire la inscripción esa era la divisa punzó todo el mundo la tenía que usar mueran los salvajes inmundos unitarios era como se escribía en ese tiempo el budo don Juan Manuel de Rosa le quiso dedicar una iglesia a su esposa hizo construir la actual iglesia de nuestra señora de Balvanera que es la actual iglesia de San Espedito donde van todos actualmente en el día del trabajo ¿no? en el día del trabajador bueno esa iglesia ahí la tenemos en la imagen 33 que está en el barrio Balvanera actualmente fue construida por el mismo un arquitecto europeo que construye la casa de gobierno del periodo rosista la casa de gobierno no estaba donde todo el mundo hoy conoce que era el fuerte la casa rosada sino mire la imagen 34 estaba en Palermo junto a su hija Manuelita salen de esa casa de Palermo y van a la inauguración de la iglesia de Balvanera en 1842 para entonces el todopoderoso Rosas el presidente de la Confederación Argentina con la suma del poder público tenía 43 años y ya convivía con Eugenia Castro ponme la foto 39 ¿quién era esta Eugenia Castro? era una chica de 18 años al que su papá un coronel Juan Gregorio Castro le había confiado a Juan Manuel de Rosa antes de morir la nena y ella se dedicó a cuidar a ser de enfermera de Doña Encarnación Escurra en sus últimos años de vida muy bien inmediatamente muerta Juan Manuel que al parecer era un muchacho que tenía el corazón con agujeritos y algunos problemas con la soledad se fijó en esta chica de 18 años y dijo venga para acá la hizo su amante permanente una relación no oficializada ¿no? de todos modos muy prolífica porque con ella tuvo 8 hijos con con esta Eugenia Castro no sé si me puso la imagen 35 bueno tuvo 8 hijos pero en realidad los abandonó cuando parte del exilio nunca más los vio a estos hijos y dejó a Eugenia Castro que no quiso ir con él la Inglaterra ¿no? es que al parecer don Juan Manuel de Rosa tuvo un solo amor esa mujer poco agraciada más baja que alta a la que sus enemigos le llamaban la Negra Toribia y que había dado todo por su Juan Manuel vamos a un dato final encarnación escurra imagen 36 falleció en 1838 Juan Manuel de Rosa fue derrocado en 1852 luego de la batalla casero que ahí graficamos en la imagen 38 y murió en el exilio en Inglaterra en 1877 los restos de Juan Manuel de Rosa recién fueron repatriados en la Argentina en 1989 150 años después de que se había muerto Doña Encarnación pudo reencontrarse con su marido y descansar juntos hoy en el cementerio de Recoleta como estamos viendo en la imagen 39 donde están los dos después de 150 años unidos para siempre como siempre quiso Doña Encarnación a quien mandamos al cielo y a quien mandamos al infierno en esta historia de amor y poder se la estoy poniendo complicada se la estoy poniendo complicada yo sé que se la tengo es bastante complicado siempre hablamos del siempre hablamos del cielo de los del cielo de los que aman el cielo de los enamorados el tercer cielo del Dante el tercer cielo del Dante pero esta alguna vez vamos a tener el buen gusto de poner vamos a tener que poner el gráfico porque siempre lo hablamos y no lo hacemos pero el tema está en que está bien podríamos enviarlo al cielo a Doña Encarnación pero también podríamos mandarlo al infierno porque brazo armado no tenía si casi lo único bueno que tenía es que los dos se enamoraron exacto nada más no había más por ahí Doña Encarnación que ha sido el censo casi no es Juan Manuel de Rosa sino Doña Encarnación hay quienes creen que todos los fines justifican los medios Doña Encarnación estaba convencida de eso yo dudaría por más yo siempre simpatizo con los enamorados pero esta es una enamorada difícil una persona complicada complicada Don Juan Manuel tiene muchísimos más méritos para ser mandado al cielo y déjenmelo mandar además porque después viene todo su periodo de gobierno del cual no hemos hablado viene la vuelta obligado viene sabe que San Martín no se llevaba bien con Juan Manuel no le gustaba pero ve la resistencia que hace contra el bloqueo anglo-francés en la vuelta obligado y le dona su sable el sable corvo de San Martín justamente en como medida y como muestra no de afecto pero sí de admiración el tipo era un tipo uno de los primeros estadistas importante de la República Argentina y era muy vivo para comprar indios era vivo para comprar hay que comprarse un indio de la tontería vestirlo de coronel y ganarse todas las no era un tonto por lo menos por lo menos era bastante vivo claro no era un gil la otra apenas era una enamorada que nos queda simpática por una enamorada pero una mujer bravita exacto bastante complicadita con su accionada bastante demasiado vamos a ver vamos a ver si en porque tengo otros paralelos para hacer vamos a ver si en el debate lo seguimos caminando